Si no voy rápido, desaparecen los cuerpos, no, no desaparecen, si, por eso les di en la espalda, tratando de apuntarles a la espina. ¿Dónde habrá sido? ¿Dónde estaba oculto yo? Ya ni me acuerdo, carajo. Cierro mi flecha. Cierro mi flecha. Creo que fue por aquí. No me acuerdo, ya ni me acuerdo dónde maté. A ver, llegué por aquí. Maté a este güey aquí así, ¿no? Con el arco. Y luego... Estaba otro güey por acá, ¿no? Creo que fue por acá. Carajo, mi flecha se perdió. Bueno, como acá hay más luz, supongo que es hacia acá. De carajos, está el güey muerto con mi flecha, ¿qué me hace falta? Aquí estás. De haber sabido que se reciclaban las flechas y mejoraba el alcance. Hubiera sido lo primero en mejorar. ¿Qué sucede abajo? ¡Estás muerto, idiota! ¡Cuanta! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Dónde está el otro wey? 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 ¡Listo! Un final te lo dieran ya así como que deja que sacrifiquemos a él y otro final donde no, no voy a dejar que lo sacrifiquen. Pero hay que ver. ¿Dónde está el otro wey? 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 ¿Siguen poniéndome peso sobre la balanza? ¿La vida de Ellie o la de toda la humanidad? ¿Qué habrá en esta puerta? ¿Dónde está el otro wey? 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 ¿Dónde está el otro wey?